Bueno, pues desde aquí en Córdoba, en el estadio Arcángel, se va a jugar esta de primera semifinal, precioso estadio. Por cierto, aquí, en este césped, van a jugar dentro de muy poquito ya el Barça y la Real Sociedad para buscar esa final de la Supercopa de España. Y, por supuesto, el partido lo veremos, lo comentaremos en vamos, os espero, por supuesto, durante el partido y luego después en un análisis pospartido de lo que haya pasado. Pero vamos a analizar un poquito, ya que estoy aquí en el estadio, vamos a analizar un poquito lo que puede ser este partido, la previa. ¿Cómo veo el partido? La sensación que me dejan los dos. ¿Qué tipo de partido tiene que hacer la Real para intentar ganarle al Barça? ¿Cómo llegan los principales jugadores del Barça? Etcétera, etcétera, etcétera. Y lo vamos a hacer ya, por cierto, voy a avanzar aquí un poquito, amigos de Mundo Maldini. Vamos a hacer un momento de árbitro y os voy a enseñar exactamente aquí el bar. Se hace desde aquí, justo aquí. Esto es el bar, el mítico bar, el famoso bar. Aquí, la pantalla, me estáis viendo, ¿no? Pues venga, ¡vamos allá! Deja de creer en la suerte y empieza a crearla. Bueno, amigos de Mundo Maldini, pues hace un sol espléndido a estas horas. Vamos a hablar un poquito de lo que puede ser ese partido. Estoy aquí, aquí se va a jugar el partido en el Arcángel de Córdoba. Precioso estadio, por cierto. Para un gran partido, para un partido entre una semifinal de esta Supercopa, entre dos de los equipos que mejor están jugando al fútbol últimamente en la Liga Española, con diferencia. Es verdad que la Real llega algo peor en cuanto a resultados, no tanto en cuanto a juego, pero sí en cuanto a resultados. Y es verdad que el Barça llega bastante reforzado con los últimos partidos que ha hecho. El Barça, sobre todo fuera de casa, ha sido un equipo intratable en los últimos partidos. Con algunos cambios de dibujo, por ejemplo, el día del Valladolid, jugó con esos tres centrales que le funcionó tan bien. Luego tuvimos ese partido, por ejemplo, que vimos en Granada, recientemente, donde el Barça volviendo al 4-3-3, que es un poco el esquema que más se está utilizando. Últimamente Koeman funcionó muy bien. Ahora hablamos un poquito de la conexión Pedri-Messi, de lo que puede ser el partido de hoy. Y también, por ejemplo, en ese partido en Huesca, donde el Barça no jugó al mismo nivel, era un partido bastante complicado, pero volvió a la defensa de cuatro. Y sobre todo, ¿qué tipo de partido podemos ver? Yo creo que podemos hacer esta previa pensando qué tipo de partido podemos ver. Son dos equipos con mucho talento. La Real, en principio, si no hay mucha novedad en la alineación, va a juntar a Merino y a Jarzabal. Dos futbolistas de un talento descomunal. Y luego Portu por la derecha, un jugador de mucha velocidad. Es verdad que no va a estar David Silva, que se le reserva para la final, si finalmente llega a la Real Sociedad, porque no está al 100%. Y luego ese jugador que me parece clave, si finalmente es titular, que creo que se lo ha merecido últimamente, que es Guridi. Guridi en el medio campo es un futbolista todoterreno, de una gran capacidad de trabajo. Hizo un partidazo en el derbi vasco ante el Atleti y Bilbao en San Mames. Me encantó Guridi aquel día. Y yo creo que en un partido en el que, lógicamente, va a necesitar mucho tirar del físico la Real en muchos momentos, Guridi puede ser importante si finalmente juega. ¿Qué tipo de partido espero? Ahora hablamos un poquito más del Barça. Pues espero un partido... Yo creo que las opciones de la Real pasan, si es que es capaz el equipo de hacerlo, de buscar el ida y vuelta de partido. El ida y vuelta. Digamos, un intercambio de golpes que le pueda favorecer. Aún así es difícil, porque lógicamente el Barça tiene mucha más calidad para ganar el partido en futbolistas como Messi, como Pedri, como Dembélé, etc. Pero creo que la opción de la Real pasa por el ida y vuelta. Además, yo creo que Immanuel tiene claro que es la forma de jugar. Lo hizo en el Camp Nou hace poco, en ese partido que jugaron en Liga, donde la Real se fue muy arriba. Y vimos un primer tiempo, con un gran desgaste físico por parte de los dos, porque creo que va a ser un partido de mucho desgaste físico, vimos un primer tiempo, sobre todo en esa primera parte, en la que los dos equipos apretaban la salida del rival. Fue presión contra presión, presión contra presión. Y eso al final hizo que en la segunda parte cayera bastante el partido desde el punto de vista físico y la Real sí que pudiera dominarlo más todavía. Y incluso Immanuel dijo aquel día que se había equivocado un poquito en ciertos momentos en el planteamiento. Pero yo tengo la sensación de que esta Real le puede ganar al Barça, por supuesto que lo puede hacer, pero si lo hace, tiene que ir arriba desde el principio a por el Barça. Porque si la Real es dominada claramente por el Barça, ahí el Barça puede imponer su ley. ¿Por qué? Porque Messi está muy bien. Porque Messi está muy bien y porque Pedri está muy bien. Y lo que voy a decir puede sonar un poquito extraño, pero es que Messi está siendo incluso mejor al lado de Pedri. Y ya es decir, Messi ha pasado un momento difícil, todos lo sabemos, no vamos a recordar todo lo que ha pasado con Leo Messi, pero desde el punto de vista futbolístico es verdad que le estaba costando bastante porque no tenía socio alrededor. Siempre lo hemos comentado, que al final le estaba faltando a Messi acompañamiento alrededor. Bueno, pues lo tienen en Pedri y lo tienen De Jong con el nuevo dibujo, De Jong está un poquito más cerca también de esa zona. Está escalonando mucho el Barça, Busquets con De Jong y con Pedri, más Messi. Y todo eso hace que Messi se sienta mucho más protegido y mucho más cómodo y esté jugando mucho mejor. Está siendo mucho más determinante y esté participando incluso más, aunque es verdad que estaba participando ya en muchas ocasiones, en otros momentos de los peores momentos que hemos visto de Leo Messi en esa temporada. ¿Dembele llega bien? Llega muy bien Dembele. No llega bien, llega muy bien Dembele. Seguramente jugará cerca de un costado, veremos si en la derecha o en la izquierda, pero en cualquier caso, al nivel al que está es un futbolista que puede ser imparable por el manejo de las dos piernas y por la velocidad. Porque además es un futbolista que ofrece un rol distinto al resto, porque además es un equipo de combinar mucho, de meter velocidad, pero desde el punto de vista individual, de combinar de la verticalidad, eso se lo da el Barça-Dembele. Y luego Griezmann, que viene a hacer un gran partido en Granada también. Yo espero a Griezmann titular junto con Pedri por detrás, con Messi. Y luego, la verdad que el Barça no tiene muchos secretos. Si todo es normal, pues jugará con Busquets de Jong Messi, más luego Dembele, más Griezmann, más Pedri y Pedri por detrás. Esa es la noticia. Parece que Messi, bueno, no parece, Messi no ha entrenado esta mañana, pero en cualquier caso yo me imagino que finalmente sí que será titular. Porque si no, el Barça sí que evidentemente tiene un problema muy serio. Antuna Real, que es un muy buen equipo y que viene aquí a Córdoba en esta semifinal a buscar. Yo creo que buscar incluso por momentos quitarle la pelota al Barça. En definitiva, bueno, lo primero, ya sabéis que esta noche tendréis el... En cuanto acabe el partido en Vamos voy a hacer el vídeo. En cuanto acabamos el postpartido en la tele haré el vídeo analizando lo que ha sido el partido. Mañana tendréis por supuesto lo mismo desde Málaga con ese Atlético de Bilbao-Real Madrid. Y que veamos un gran partido, que veamos un gran partido. Desde luego ingredientes tiene, o sea, Merino, Oyarzabal, Portu, si finalmente juega Isaac o William José. Y en el Barça que voy a contar, el momento de Pedri, el momento de Messi, el momento de Dembele, más de Jong que está cada vez más cómodo en este esquema de Ronald Koeman. Que por cierto, tiene una oportunidad muy buena para ganar esta Supercopa. Y quitar un poquito esa sensación de que el equipo va un poco a trompicones de que ha llegado Ronald Koeman. Que es la verdad. Hace justo un año estábamos en Arabia Saudí. El Barça perdió esa semifinal contra el Atlético de Madrid. Haciendo un gran partido, por cierto, hasta los últimos minutos. Y fue cesado poco después Valverde. Han cambiado mucho las cosas en un año. No estamos en Arabia. Estamos en la maravillosa Andalucía para ver esta semifinal de la Supercopa de España. Os espero en el partido, por supuesto, en vamos. Y en cuanto acabe el partido, el análisis de lo que ha sido ese. Barça-Real Sociedad. Un abrazo amigos de Mundo Maldini. Chao, 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 chao.